Mira, 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 mira. Va full de queso, ¿eh? Full de queso. Suena, ¿eh? Si suena, está bien. ¡Guau! Pedazo de tiramisú, chaval. Yo no lo había visto así, ¿eh? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Bilbao, en un nuevo vídeo. Y lo primero, voy a presentar a mi compañero. Bueno, que se presente él. Yo me llamo Joaquín. Mi top burger es en Instagram, TikTok, YouTube y todas esas redes. Así que, ¿hemos venido a dónde, dices? A De Mayo. Esta pizzería, lo primero, en Instagram. Dije, ¿qué sitios debo visitar en Bilbao? Mucha gente me dijo este sitio. Sinceramente, ya lo tenía apuntado hace un par de años, pero es como la confirmación. Y a este señor, pues, le he pedido ayuda para un estómago más y poder degustar el máximo posible. ¿Qué cosas tiene este sitio de curioso? Lo primero, bueno, tiene muchos premios de 50 Top Pizza. Es decir, la lista más reconocida de Europa y del mundo, de las mejores pizzerías del mundo. Está en la número 17 en este año actual de Europa y está en la 81 del mundo. Considerada una de las 81 mejores del mundo. Y Quinta de España puede ser igual, ¿no? Y efectivamente, y Quinta de España. Así que, nada, vamos a degustar varias cositas. Os vamos a explicar cosas dentro, curiosidades que tiene esta pizzería, porque creedme que no es una pizzería napolitana al uso. Tiene sus cosillas. Y nada, vamos a degustar las mejores pizzas de Euskadi. Vamos. Bueno, chicos, empezamos. Tenemos aquí los dos de la carta, la tenemos en la mano. Es bastante, como decía aquí mi compañero Joaquín, extensa. Y una de las curiosidades que os quería comentar es que tienen pizza, aparte de napolitana, pizza romana. Para eso tienen un horno aparte, que las cocinan de manera distinta, porque las temperaturas, la humedad del horno y tal, y el calor es distinto. También tengo que decir que hacen enviados a casa, pero solo envían la romana, napolita, romanda. Me parece bien, me parece bien. De hecho, os tengo que admitir que yo jamás he pedido una pizza napolitana para llevar a casa. Jamás. Por eso mismo, porque soy tan enamorado de este tipo de pizza, que sé que hay que comerla en los primeros 5 minutos después de hecha. Luego, a partir de ahí, se va la mierda. Totalmente. Es una pena, pero es así, chicos. Así que los que pedís pizza napolitana para casa en vuestras ciudades, que sepáis que no os estáis comiendo la verdadera pizza napolitana. Ay, ay, está fallado. Pierde mucho. Un par de puntos baja. Dicho esto, ellos lo que hacen es pizza romana Integria, que es una pizza romana hecha en una tabla de madera. La tenéis en mi canal, probad en Roma. Os dejo luego un vídeo por ahí. Y a ver cuántos sabores tienen. Siete sabores distintos de pizza romana. Solo de romana. Todas no las vamos a pedir, os aviso ya. Y luego, pizza napoletana contemporánea, que tendrán 14, 15, joder, 16, 10, 10, 18. Vamos, tienen más de 20. Y creo que también tienen pizzas de temporada o no sé si el mes. Sí, está habiendo. Pichas del mes, pizza de temporada, pizza idiazaba. Y están… Ah, bueno, sí tienes que pedir esas. Hombre, ya que estamos aquí hay que pedir una de esas. Y están invitadas, ¿eh? Porque hay algunas que solo tienen varias al día, así que eso yo creo que estaría guay para ir. Y tanto las romanas como las napolitanas, entre 13, 14, 15, 16 euros rondan por ahí más o menos los creces. Creo que no tienen par cartas de entrantes. Vamos directo al lío. Pues nada, vamos a empezar con las pizzas romanas. Chicos, madre mía, cómo huele esta mesa. Empezamos con las pizzas romanas, ya lo sabíais. Y por aquí tenemos la… La picantísima, que tienes en el mismo picante, obviamente, mozzarella y hendulla. Hendulla calabresa. Lleva también quesito por ahí, un poquito de aceite de oliva y albahaca. La más simplecilla, pero bueno, que pica, que obviamente hay que pedir algo picante. Sí, sí. Aquí somos team picante, ya lo sabéis. Y la que tenemos aquí, no os voy a mentir, la voy a leer. Lo único que sé es que se llama la alto monte. Y atención, mozzarella ahumada cortada a mano, láminas de patata asada al horno, queso de oveja con trufa y guanciale, lo que viene a ser como panceta de cerdo italiano y especiado. Dicho esto, empezamos por esta, que es la que ha salido antes. Hágale. Mirad la masita, cómo se ve. Ahí. Suena, si suena, está bien. A ver. Ya suena. Sí, sí, sí. Y bocado, venga. Venga. Mh. Agradable para comer, ¿eh? Ligerita. Y tiene toquecito. No pica un montón. Primero cocina lo que es la masa. Claro, tiene esa corteza, tanto de arriba como de abajo. Crujientita. Y por dentro se ve el alveolo levemente húmedo, pero es puro aire. Sí, sí. Es que no pesa nada. Y este sabor a mí me parece, de hecho, es uno de mis sabores preferidos. Sí, no. Ah, sí, hay que pedir, hay que pedir. Salami, hendulla y ya más cosas, la que quieras. Pero salami, hendulla. Eso es. Obligada. Mh. Mh. Acierto, ¿eh? Pedir esta. Ay, crocante. Cuanto es más sencillo, mejor. Ya suena. Guau. Es que yo, aparte de team pigante, soy team crujiente. Eso me lo dice mi mujer siempre. Voy a un horno a comprar pan y lo primero que le digo a las chicas es el pan más quemado para mí, porque es el que va a estar más crujiente, la corteza, a mí me encanta. Y el pan pillas el, como le decimos aquí, el curruscu. La esquina, la punta, ¿no? La punta. ¿Cómo decís vosotros? La punta. La punta, la punta. Aquí decimos curruscu. De hecho, el curruscu este me lo voy a comer yo. No tiene punta, pero bueno, más o menos. Guau. Mirad la andulla, que es como, para que lo entendáis, como sobrasada, pero italiana. Tiene ese toque picantón justo. Guau, espectacular. Muy bueno. Guau, hace mucho que no he probado cosas así. Échame menos. Es una buena pincha. Tantas hamburgues. Yo, sinceramente, las ensaladas las he hecho de menos. ¿Sí? Necesito un paréntesis, chicos. Ay. Acabamos de empezar, ¿eh? Está lleno ya. Yo me retiro y te quedas tú comiendo. Bueno, vamos a probar la siguiente, va. Venga. La, ¿cómo era? El curruscu. Sí, no, pero la montesano era. Bueno, esta. Con el queso de oveja, trufado. ¡Ole! Bueno, pero está tenísimo por la... Qué buena pinta tiene, tú. Es que ricasco. Gracias. Ahora veréis qué tenemos ahí. A ver, los sabores son muy distintos. Hay mucha diferencia. La de tomate es como muy potente y esta da una sensación como más cremosa. Un sabor distinto. Pero igual yo me quedo con la picantísima. Yo soy muy idoso. Pero esta está muy bien. Yo creo que esta igual es más para todos. Ajá. Y esa igual más para especialistas. Esta es más para todos públicos, sin duda. Lo que es el guanchale, en vez de estar, digamos, cortado a taquitos y frito, digamos, a la sartén, está cortado como en un velito. ¿Lo veis? El velo. Es un velo muy fino de guanchale. Parece como una papada, la típica papada ibérica. Esa sensación. Muy transparente también. Sí. Y a ver, directamente. A pelo. Buah, que está muy bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Joder, qué pájaro. Muy buena. A ver, este sabor me ha gustado mucho, ¿eh? Aquel era lo que me esperaba. Pero esta te ha sorprendido. Esta me ha sorprendido. Es un sabor distinto. Esto es muy especial, ¿eh? El toque del queso haga ya por encima, combina ese crujiente con ese esponjosito del medio. Muy buena. Y vamos a por la esquia chata, que es lo que tenemos ahí. Chicos, nos han traído unas esquia chatas, que como habréis visto ya en nuestro canal de YouTube, además las probamos en Nueva York, que también están en su herencia. Son como las del antiguo vinayo, que es una masa de focaccia, pero con menos miga, más corteza y mucho más crujiente. Y en este caso, pues es el clásico de mortadela. Con pistachito. Con pistacho y diría que burrata. Vamos a probar. Ahí está. Todo nos falla, ¿eh? Se oye, ¿no? Que está bueno. No se huele ni se saborea, se oye. Hay que añadir que nos la han sacado, nos la han regalado y que no lo tienen en carta, pero lo suelen hacer de vez en cuando. Entonces vosotros si venís aquí podéis preguntar, oye, tenéis esquia chata, que quiero una con mortadela, como la del vídeo de Boufit. Y les preguntáis y ya está. Así es. Y oye, si cuela, cuela. Eso es, hay que ser majo y sobre todo igual que no haya mucha, mucha gente al final de turno así igual, si te pilla igual sí le puedes pedir. Es siempre amabilidad. Y pizza napolitana. Vamos para allá. Ahora vamos. Ya tenemos las tres pizzas napolitanas, chicos. Lo primero, algo muy, muy importante, es que la pizza margarita, que es la clásica, no la veo nada mal de precio. Cuesta 9,90 y lleva tomates San Marzano Dove, como me gusta a mí. Mozzarella de agero, la cortada a mano, albahaca fresca y aceite de oliva. Por 9,90. Las otras dos no os voy a decir cuáles son, porque vamos a empezar por esta y vamos uno por uno. Yo creo que siempre hay que probar la más simple, la margarita. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, a una pizza y luego ya a la que más te llame o algo de eso. Eso es. Lo mismo que en hamburguesería es una cheeseburger, una bacon cheeseburger como mucho y luego yo opino igual. Y por cierto, que no lo he dicho antes, son pizzas napolitanas estilo contemporáneo. Lo que quiere decir que el cornichione es pues como este, maravilloso. Bien gordito. Un flotador. Sí, un flotadorcito. Salud, amigo. Salud. No dudo que esta vaya a estar increíble porque me encanta ese sabor, que esta lo vaya a estar, pero es que esta es la pizza que más veces me he comido en mi vida y no puedo parar. Es que sabor perfecto. No se puede decir mucho más, ¿eh? Claro, tiene ese punto ácido del tomate, porque el San Marzano tiene ese sabor tan característico. La masa muy ligera también. La masa es increíble. Yo creo que te puedes comer cuatro y luego ya se está un post. Mira, mira, la masa es que es muy, muy, mira que elástica. Bien hecho por debajo. Y el aceite de oliva sabe muy rico, ¿eh? Está muy bien. Aquí no vale dejar los bordes, yo creo. Vamos para la siguiente. Siguiente pizza, chicos. La siguiente pizza es una que a mí me tiene enamoradísimo. Es su versión de la Nerano, que lleva crema de calabacín asado al horno, mozzarella ahumada de ayerola, láminas de calabacín frito, que le da un toque increíble, y una crema de pecorino tostado top con azafrán. A ver, tiene algún cambio con respecto a la Nerano, que no llega a ser igual, igual, pero vamos, el sabor tiene que ser muy, muy similar. Mira, 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 va full de queso, ¿eh? Full de queso. Tú te has dejado queso, pero yo no me lo voy a dejar. Me voy a asegurar de que caiga dentro. Tu primera pizza de calabacín frito. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pues a ver qué te parece. Dale. A mí me encanta. Un toquecito dulce, ¿eh? El dulce te viene de la crema de calabacín y luego el toque de calabacín frito, que se nota mucho. Sí, muy intenso, ¿eh? Está muy bueno. Sí que es verdad que el queso que lleva originalmente es otro, que es un queso muy fuerte también. Ah, vale. Te diría que, por lo que quiero recordar, era un poquito más intenso incluso que la crema de pecorino y daba como más intensidad. Pero igualmente, me parece que está muy buena. Aquí igual es más protagonista. El calabacín, sí. Sí, pero está muy bueno. A mí me ha molado, ¿eh? A la Margarita, ¿qué puntuación le pondrías? Del 1 al 10. Yo siempre he dicho, cuando nos hemos encontrado ahí, para mí es la mejor pechería que he probado. Para mí esta es perfecta. No te puedo decir un 10, porque no pongo nada a 10, pero… Un 9,9. Firmo yo también. Ahí está, le pondría… ¿Qué está? Le pondría un 8, me ha parecido que está buena. Sigo poniendo por encima aquella y vamos a ver esta, a ver qué tal está. Y atención, porque esta es la de la zona, la que lleva producto local. Es la Idiazabal, cuesta 14,90, lleva mozzarella de ayerola cortada a mano, crema de setas, calabacín salteado, boletus de primera extra y Idiazabal Dope. Y bastante Idiazabal, ¿eh? Pues que sí. Qué queso, Dios mío. Sí, te mola. Yo soy un enamorado de los quesos, tío. En este caso, el calabacín está presentado distinto, parece que está como… Cocinado simplemente quizá con el horno… Un poquito. Sí, se ve como más carnoso, no frito. Venga, va, ahí está. Señor, aprovecha la unión. Oh. Mmm… Se nota el queso. Ya te puedo decir que número uno, número dos, número tres. Idiazabal me ha enamorado. Yo también, yo también. A ver, una napolitana bien hecha es difícil de superar, ¿eh? Pero al final, todo el mundo quiere ese sabor de pizza. Cuando alguien piensa en pizza, es ese. Es que es la seta. Además, te diría por orden de sabor, lo primero que notas es la seta, luego notas por ahí el Idiazabal y luego el calabacín. Y está muy tierno, el bocado es sedoso. Sí, no está nada duro. A mí no me gusta mucho el calabacín, porque no lo he comido bien, yo creo, ¿sabes? En plan, bien cocinado. Siempre me ha salido un poco duro, pero esto está tiernito. Vamos, que hoy te he matao. Pues sí, hoy igual he descubierto el calabacín bien, ¿sabes? En el sur de Italia lo probé en una pizza y dije, bueno, si la gente me insiste tanto que lo pruebe, lo probé en pasta también. ¿Y tú eras reacio? No, a mí me gusta el calabacín, me gusta mucho el calabacín, pero no lo veía en la pizza. Y sin embargo, me parece que queda muy bien. Sí, queda muy bien. De hecho, me voy a comer los dozos. Hay que aprovechar. Y ahora sí, a ver los postres. A ver qué traen. Hombre. Vamos a cerrar, va. Aquí tenemos un café cortadito. Pedazo de tiramisú, chaval. Pues yo no lo había visto así, eh. Se nos ha hecho tan tarde que no hemos podido pedir la pizza de Nutella, porque ya han cerrado el horno. No hay nadie más, eh. Y nos ha dicho qué ha hecho el padre de un dueño o algo así. Sí, de uno de los dueños, uno de los chicos. O sea, vamos. No es de la nona, pero sí de… Bueno, no sé cómo se le dirá… Del papa. Del papa. Del papa, ya está. Y si no, que lo ponga en los comentarios. Vamos a probarlo, va. El tiramisú, postre que nunca falla. Oh, hostia. Es puro aire, eh. Está muy cremoso, pero es muy, muy, muy ligero. Hay mucho, mucho a cacao. Está muy bueno, ¿no? Sí que es ligerito, tío. Me parece un espectáculo. ¿Habré compido nada? A ver, a ver, a ver, a ver. Qué bueno. Ya me he comido la mitad. Y en grande, eh. O sea, te digo que es de los mejores que recuerdo, eh. De los mejores que recuerdo, tío. Muy ligeros, tío. Te puedes comer un par, eh. Tranquilo. Voy a parar, eh. Somos tres personas que hay que compartir. Sí. Por cierto, maravillado en este sitio. La verdad es que, sin duda, es un sitio muy, muy top. Es normal que sea la mejor pizzería del norte de España. Sin ningún género de dudas. Que tenga todos los premios que tiene. Os dejo sus redes sociales por abajo, en la descripción, pegad un vistacito. Si vais a venir por aquí, ya os digo que os va a interesar. Muchas gracias por acompañarme. A ti por dejarme venir contigo. Y si os gustan las pizzas, os dejo un vídeo por aquí, otro por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!